Y continuamos el Maratón 2018 aquí, muy felices, muy alegres. Éramos tres con nuestro compañero Germán Bermans, pero vemos en este momento su silla vacía. ¿Dónde estás Germán Bermans? Bajen la bandera y arranco, eh. Ah, bueno. Tenemos a un compañero de trabajo, ¿pueden llamar para que vengan a remolcarlo? Me lo animo cualquiera. Un compañero de trabajo que ha quedado atascado en el auto. No estaría funcionando en este momento. ¿Cómo entraste Germán? Pedimos remolque. El problema va a ser salir. Les pido a la gente del canal que llame una grúa. Que vengan los bomberos. Ahora, ¿vos sabías que esto estaba programado para un cuerpo un poco más liviano esbelto? No, la verdad que no sabía que iba a tener que salir tan rápido, por eso en el corte decidí quedarme acá porque no llegábamos. Ahora, lo sorprendente, claro, es que no vas a poder compartir la entrevista con nosotros aquí. En un rato probamos en vivo. Pasamos el que usé Rucho. En un rato probamos en vivo a ver si puede salir de ahí. Pero claro. Porque pasamos de la imagen ostentosa y potente de Germán Berman a la del señor. Pero claro, pido un fuerte aplauso para él, para Nicolás. Nicolás Barrone, gracias por venir y gracias por estar con nosotros. Nosotros el campeón europeo, campeón europeo, Fórmula Renault BDB, Fórmula Renault 2. Sí, así es. Bueno, muy felices, muy felices por este resultado, por este campeonato. Nada, como dije en el programa anterior que vine, era el objetivo. Sabíamos que era difícil y iba a estar peleado. Pero bueno, por suerte hicimos las cosas bien redondas con el equipo. Pudimos hacer todo perfecto desde que empezó el fin de semana. Y bueno, con inteligencia pudimos obtener el campeonato. Además un crecimiento muy grande, ¿no? Porque pedíamos que la gente nos vea, que nos entienda, que nos comprenda que necesitábamos plata para poder competir en Europa. Y a poco da la sensación por tu exposición, por tus buenos resultados, que se puede. Cuando digo exposición, me refiero a esto. En las revistas, en las mejores revistas de nuestro país. Pero en las revistas que sale usted ahorita. ¿Podemos verlo? Esto es la revista Gente, una entrevista que te hicieron contando sobre tu presente, contando sobre tu pasado, contando sobre lo que viene. Sí, así es. Bueno, todo esto tuvo mucha difusión. Así que bueno, por eso también muy contento que se pueda conocer también lo que hago y también lo que necesito para el futuro. Así que nada, ya estamos, ahora que terminó el campeonato, estamos en la otra carrera. Que es en tratar de buscar presupuesto para lo que es el año que viene. Y bueno, estamos trabajando para poder tener alguna butaca para hacer Fórmula 3 en el año que viene. Tu logro es fantástico. Nos alegra un montón porque lo compartimos a lo largo de todo el año, charlando. Venías a visitarnos ante cada resultado. Buscá Fórmula 3 de cara al futuro. Contanos para aquellos que están en casa, tratando de entender la magnitud de tu importantísimo logro. Digamos, cómo es el crecimiento para ir llegando. Lo que me imagino debe ser el sueño tuyo, en caso de que fuese posible, que hay un montón de factores, además de tus capacidades económicas, ¿no? Para ir escalando, digo, hasta el máximo nivel que puede llegar a ser un Fórmula 1. Bueno, lo que sería el paso sería después de esta categoría que es la Fórmula Renault, a manejar ya un Fórmula 3. Que eso, bueno, te daría una buena escuela para después lo que sería saltar un Fórmula 2 y de ahí, bueno, ya es el paso del Fórmula 1. Así que si te lo pones a pensar así, uno no está muy lejos, pero bueno, hay que seguir trabajando y todavía queda un camino largo. Sin la inversión y el apoyo de un país, ¿es imposible llegar a la Fórmula 1? Y es muy difícil, hoy en día todos los pilotos que llegan tienen apoyo del país o mismo programas que tiene el país de una larga trayectoria que los apoyan para poder hacer toda la escalera y después poder llegar. Hablamos de las expectativas, hablamos de lo que viene, hablamos del presente, pero quiero que nos lleves al pasado porque tenés una riquísima historia respecto de tus padres corredores y contanos esta historia de amor magnífica para nosotros. Bueno, la verdad que sí, mis papás, los dos corrían, es más, se conocieron en un autódromo y bueno, ahí yo cuando nací, nada, siempre de chiquito yo jugaba en el taller de mi papá, estaba siempre con los autos de carrera y bueno, un día mi papá tenía un karting que él siempre iba a andar así los sábados para despuntar el vicio, ¿no? Cuando él había dejado de correr y nada, yo siempre lo acompañaba todos los sábados y un día le dije, papi, me quiero subir un karting, así de chiquito, tenía 7 años. Bueno, y bueno, empecé a ir los sábados ahí en la escuelita en el cartón o en Zárate, nada, iba como ir a jugar el fútbol los sábados, era como ir a divertirme. Y bueno, después llegó que me compró mi primer karting, empecé a correr de a poco, después bueno, con los buenos resultados y los campeonatos, bueno, fui creciendo y bueno, pude saltar después a la fórmula acá en Argentina, que me sirvió para adquirir toda la experiencia posible para después ir a Europa. Muchos pilotos, perdón, que han venido, siempre lo primero que remarcaban es, y a mamá le costó al principio porque tenía miedo, me imagino que en tu caso, con la experiencia de ella, sabiéndose de la adrenalina, de las sensaciones, de la competencia, no habrá sido tan difícil comenzar. Y abogado no iba a ser. No, bueno, igualmente mi mamá es mamá, entonces al ser mamá, a pesar de que ella corría todo, le costó, porque obviamente no es lo mismo que corra ella que corran lenes. Entonces, nada, obviamente que a lo primero le costó un poco, pero bueno, después se fue soltando y bueno, se entendió que era mi pasión y que era lo que quería hacer. Ante el campeón, Dani, quiero pedirle disculpas de nombre nuestro y de toda la producción, porque lo veo a Germán Berman intentando salir. No lo puedo. Hace el movimiento que intentaste hacer recién. Primero le quiero decir a los chicos de fútbol, que no sé si llego esta tarde, a jugar. Y después quiero preguntar a Nico, ¿cómo hace para manejar? Porque estoy literal sentado con las piernas extendidas al ras del piso. Claro, pero tu cuerpo no es el cuerpo de él. No, eso claramente. Son primer lugar, ¿no? Para marcar una diferencia sustancial. No, bueno, pero hay que ser flaco. Y tenés que tener una, digamos, tenés que estar bien físicamente para poder entrar, porque más que nada los autos de fórmula vas en toda una posición diferente a lo que es un auto de calle. Vas sentado al ras del piso, entonces la posición es diferente y bueno, necesitas obviamente estar en buen estado y para poder manejarlo. Consejos importantes, estar en buen estado. Hablemos de la preparación, hablemos del cuerpo, hablemos de tu entrenamiento. Bueno, la verdad que este año sí, cuando salté a la fórmula allá en Europa, me encontré con un auto de mucha más potencia a lo que manejaba acá. A lo que, bueno, tuve que entrenar mucho el cuello, la parte más fundamental, además de los brazos y todo lo demás. ¿El cuello? Sí, el cuello. Porque son autos que doblan muy rápido y la fuerza lateral es muy fuerte. Mismo lo que es en las curvas, en los frenajes, la fuerza es muy fuerte y el cuello, en estos autos, como se puede ver, que la cabeza va afuera, digamos, sin ningún techo, nada, es lo que más sufre por las fuerzas y nada, es fuertísimo. Más o menos en Europa llegamos a los 3G con estos autos de fuerza lateral, que es aguantar tres veces el peso de tu cabeza con el casco, a lo que llegan a veces a 20 kilos, 25 kilos en tu cabeza en cada curva, a lo que después de una carrera es muy degastante. ¿Y las sensaciones previas o el nerviosismo incluso? ¿Es mayor cuando te subís en Europa, cuando te subís en Argentina o las sensaciones son iguales? Las sensaciones son parecidas. Lo que tiene más en el auto de carrera es el momento previo a subirse al auto. Cuando uno ve el auto, está todavía abajo del auto, está sentado o esperando para salir. Cuando uno ya salió a la vuelta previa, a la vuelta de instalación, que nos vamos a ingrichar para alargar, ahí ya se van todos los nervios y cuando empieza la carrera uno ya se olvida de todo completamente. Te digo que el momento más tenso es la alargada. La alargada es porque estás esperando con el semáforo en rojo, esperando que se apague el semáforo y sabés que tenés que estar muy concentrado porque tenés que tratar de mover apenas apaga el rojo. Entonces la concentración es mucha y la presión, la adrenalina... Yo me imagino el pie temblando, temblando, esos primeros segundos hasta que se relaja y va. Uno después con el tiempo ya se acostumbra, pero igual sí, siempre es el momento más tenso. Estoy mirando tu foto acá en la revista Gente, en la estación de Mashuit, en tu zona y las tierras de Mauro Pianta, cerca de la Ruta 26, uno compañero nuestro, en el norte de la provincia de Buenos Aires. Y te veo, Nico, diciendo, declarando que no podés manejar en la autopista. Justo al lado de la Panamericana. ¿Qué te trae tu papá hasta acá? Sí, bueno, me trae... ¿Tenés registro? Tengo registro, tengo registro. Lo saqué en junio recién. ¿De qué año? Sí, de este año. Y todavía soy principiante, entonces no puedo manejar todavía por autopista. Claro, tiene que pasar seis meses, ¿no? Tiene que pasar seis meses, sí. Ahora en diciembre ya estoy habilitado, pero igual, todavía hasta ahora me llega mi viejo para todos lados. Pensaba, corre a 300, pero bueno, en la Panamericana no más de 130. No, no, sí, sí, exacto. Pensaba, Nico, y acá leía, ¿no? 17 años. Me decía calambrando. ¿Perdón? Me decía calambrando. Y bueno, es un buen motivo, es bueno para nosotros que se calambra. ¡Qué locura, ¿no? Ya llamamos al doctor Cangó que te va a recuperar. Te decía, Nico, salís en las revistas, ¿sí? Sí, sos campeón, pero tenés 17 años. Digamos, debe ser hermoso lo que vivís, lo que sentís, pero ¿cómo no creer que sos un imbatible a partir de ahora? No, yo, bueno, yo me creo, yo sigo siendo el mismo Nico de siempre para mí, o sea, no, la verdad que todo esto es muy lindo lo que está pasando, es increíble, me encanta toda la difusión. Esto es ser campeón, pero yo, para mí, sigo siendo el mismo de siempre, siempre con mis amigos, en mi lugar, Massachusetts, que siempre me quería ahí. Entonces, es como que sigo siendo el mismo. ¡Qué bueno! Hablando de eso, ¿le dedicaste tu campeonato a un amigo? Sí, así es. Bueno, Ramiro, que era mi amigo cuando corríamos en karting allá por 2011, tuvo un accidente que, bueno, que se golpeó la cabeza y falleció. Y bueno, mismo ahí fue un punto donde mi mamá me suspendió un poco la actividad porque, bueno, por todo lo que había pasado se asustó. Y nada, estuve un tiempo sin correr hasta que, bueno, los padres, Vanessa y Diego, que, bueno, ellos son como mis tíos, le dijeron que, nada, que me tenía que dejar correr porque era mi pasión. O sea, era como cortarme, digamos, lo que más me gustaba hacer. Y bueno, la terminaron convenciendo y mi mamá ahí también entendió que era mi vida, ¿no? Este deporte. Que era tu pasión. Sí, así es. ¿Y a vos? ¿Y a vos? ¿Y a vos? No, la verdad, el único momento que tenés miedo en la auto de carrera. Ahora que estoy yo arriba, ¿sabés? Que te lo defondes. Es cuando, por ahí, en algunas situaciones de un accidente o algo, que ya estás, digamos, o por ahí cruzado en el medio de la pista, o que ya no tenés control sobre el auto, ahí sí es donde, por ahí aparece el miedo por un ratito. ¿Y cómo hacés para que se pase ese miedo? ¿En qué pensás? ¿Llevás la cabeza a determinadas imágenes, situaciones, te tranquilizás, hay alguna frase motivadora? Es que siempre en esos momentos se dan que uno cuando se sube al auto no piensa en nada. Uno se sube y piensa en correr y ganar, no piensa en lo que puede pasar. Pero por ahí, qué sé yo, me ha pasado por ahí en alguna situación de carrera que por ahí tuviste una situación, un accidente o algo, que se te cruza el auto y ves que vas por ahí contra la pared. O mismo, quedás cruzado y vienen los autos, digamos, de costado, que eso es lo más peligroso que te puede pasar. ¿En medio de la pista? Sí, en medio de la pista. Entonces, esos son los momentos que te agarra, en ese momento te agarra un poco de miedo. Después no, cuando ya pasa, no hay accidente, todo, ya te relajás y querés volverte a subir al auto. Pero son esos momentos en milésima de segundo que es donde uno, por ahí, viste, siente miedo en un auto de carrera. ¿Sos de mirar automovilismo? ¿Turismo nacional, turismo carretera o Fórmula 1? Todo, todo. Soy un enfermo del automovilismo. Sí, lo único que hago cuando llego a mi casa es prender el televisor y carrera, todos los fines de semana. Ah, bueno. Entonces vamos a aprovecharlo, Mariano, nuestro productor, y le vamos a preguntar por la definición. ¿Cómo ves la definición del turismo nacional? ¿Cómo es la definición del turismo carretera? ¿Algún favorito, piloto preferido? En el turismo nacional, bueno, justamente lo tuvieron ayer, sí, que vio el programa, Leo Pernia, creo que es el firme candidato, si no pasa nada, para la última fecha del TN, creo que fue el más firme todo el año y es que tuvo un auto más contundente como para llegar a ser campeón. Y en turismo carretera, no me digas canapino. No me digas canapino. ¿Y si le gusta canapino? Canapino. Canapino, canapino. Para vos y para muchos también. Por eso la bocina. Por eso la chicana. Y mientras esperamos que vengan a carrear a nuestro compañero, no por supuesto al auto, nosotros vamos a ir a un corte y enseguida volvemos con mucho más Maratón 2018 con Nico Barroni aquí con nosotros. Salí, Iberman, de ahí. Tengo un pequeño auto rojo que me lleva a donde voy. Tengo un pequeño auto rojo que me lleva a donde voy.